Y la más importante es que un juez de California invalidó la ley de asilo del presidente Biden. ¿Qué significa esto para las personas que van a entrar a los Estados Unidos? Actualmente, si quieren entrar al país, solo pueden usar la aplicación de CBP-1, al menos que tengan una emergencia y se presenten en la frontera. Pero desafortunadamente, cuando las personas están entrando ilegal por la frontera, no les están haciendo el procedimiento de asilo como se hacía anteriormente, que los transferían para un centro de detención, le hacían una entrevista de miedo creíble, podían acceder a un abogado. Actualmente, lo que están haciendo es que la persona se presenta, les hacen una entrevista de miedo creíble estando dentro de CBP, y si no pasan la entrevista de miedo creíble, los deportan. Y no solo eso, esa entrevista de miedo creíble, les preguntan el miedo que tiene de regresarse al último país que atravesó, es decir, México. Y si no pueden, disculpa, les preguntan sobre el miedo, si tuvieron algún tipo de emergencia o los problemas que tuvieron en el último país que atravesaron, y si no pueden establecer que hubo una emergencia o que hubo una razón humanitaria o una excepción para que no se les aplique la ley del tercer país, entonces les hacen una entrevista de miedo razonable de regresarse a su país, el cual tienen que demostrar con un nivel mucho más alto por qué quieren permanecer aquí en Estados Unidos por una posible persecución en el país natal. En este caso, si es cubano, cubano. Si es venezolano, venezolano. ¿Qué ha sido el resultado de este programa? Que las personas, primero, no pueden acceder a abogados, no pueden recibir ayuda legal, asistencia legal estando en la frontera, y tercero, que desafortunadamente la mayoría de las entrevistas los están negando y están terminando con una orden de deportación de forma expedita directamente de ahí, desde la frontera. Al quitar esta regulación y a invalidar este programa, nos regresaríamos a como era anteriormente y las personas que se presenten en la frontera, ya sea legal o ilegal, les van a hacer una entrevista de miedo creíble y los van a transferir para un centro de detención. Y, obviamente, ya ahí pueden acceder a un abogado. Ahora, la regulación está, tienen 20 días el gobierno de Biden para apelar y si no apelan, pues la decisión se hace final y el third country ban no aplicaría. De ellos apelar, pues se mantiene en vigor o hay que ver cómo lo van a manejar, pero es muy posible que durante el proceso de apelación este programa se mantenga entonces en vigor desafortunadamente.